Desde el punto de vista de la creación de, más allá de una administración, un sistema, este es el momento en que los operadores de justicia y la función judicial tienen que crear con la gestión de la seguridad del Estado un solo sistema. Y desde ahí nacen las posibilidades de pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, en una línea de equilibrio que permite incluso generar las medidas de protección para cada uno de los actores y operadores. Entonces, si tenemos a una fiscalía y a un ministerio del interior trabajando juntos y a una judicatura trabajando juntos, hay la posibilidad real de saber cuál es la línea de provisión, de protección que se le tiene que dar a cada uno de los operadores, sin dejar a que efectivos que tienen que estar patrullando territorio, ¿no es cierto?, dejen de hacerlo y generemos una nueva vulnerabilidad. Entonces, la decisión que se tiene que tomar desde el punto de vista político, no hay que reformar ley alguna. Se trata de un tema, de una decisión que ya en el Consejo de Seguridad se empiezan a tomar y que en la mesa de seguridad de alguien que nos ha apoyado desde el principio, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, convocó y ya se están tomando decisiones interinstitucionales desde este tipo. En el, tú que eres un ex-premier de la República, efectivamente conoces que cuando se existe la voluntad política, más allá de las diferencias y las coyunturas, hay posibilidades de generar consensos y elementos de decisión puntual, real, material, eficaz, eficiente. Por eso es que además, desde lo que tú señalabas en el resumen muy preciso, hay un tercero. Hay que poner los recursos de estos 99 en la selección de jueces, fiscales, notarios, defensores públicos, que alrededor de entre los tres procesos estamos hablando prácticamente de 30 a 32 millones de dólares. Y poder tener 655 fiscales para poder cumplir con el estándar internacional, que es lo que reclama la doctora Diana Salazar, de un fiscal, al menos un fiscal, por cada 100 mil habitantes.